Estamos rumbo a Churcampa, vía lo que la gente acá llama la carretera central. Toda mi vida quise ver un panorama como el de ahorita. Si bien es cierto, no sé si esto puedo llamarle nieve o no, pero veamos todo blanco. Todo blanco. Toda mi vida quise estar en algo parecido y llegué. Vea usted ahora cómo el hielo es tan terrible que la lluvia de anoche se ha convertido en hielo encima del licho. O sea, la lluvia que cayó encima del licho se ha convertido en hielo. Miren ustedes, acá está. Este es... ¿Quieren conocer nuestro país? Paseense. Este es el Perú. La gente del mundo entero viene a gastar miles de dólares por conocerlo como esto. Y acá estamos nosotros, simplemente caminando con un Fiat Uno Fire, motor 1300. Que es un tractor, no se chupa ante nada. Hemos subido lo increíble, lo indecible. Y aquí está este carro. Puede comprarse un Fiat Uno 1300. Fiat Uno Fire. Este es un carro que tiene inclusive, ahí acondicionado. Ahí está, junto al hielo. No son los Alpes, este es el Perú.